Los ciudadanos están a la espera de que las nuevas autoridades municipales empiecen a dar respuesta a sus demandas, así lo señaló el dirigente del Comité Estatal del PRI, Eduardo Solindo Gueira. Muchos señalamientos que se daban, muchas críticas, pues hoy les toca trabajarlas, les toca dar respuesta, mucho de ello es por falta de recursos, sabemos con la experiencia que tenemos en el municipio de Durango, que es por falta de recursos para poder aplicar, para poder desarrollar más programas, pero yo creo que ellos ahora lo van a ver, el ciudadano está esperando respuesta, es todavía hasta el día de hoy una, podría decirse un gran bono social el que tienen en el municipio, pero que también ese bono va a requerir, va a empezar a requerir respuestas, va a empezar a ver o a solicitar o a exigir que se dé respuesta a lo que el municipio tiene que otorgar como servicios públicos, a lo que el municipio da como atención directa y por qué no decirlo, programas a los que se comprometieron. Hoy les toca estar de ese lado, nosotros esperemos, esperamos que les vaya bien por el bien de Durango, pero insisto, creo que hoy ya se están dando cuenta de la realidad y que es mucho que hacer y que, pues insisto, nosotros como partido coadyuvaremos en lo que nos toque, pero que sí queremos ser una oposición muy responsable, que sí queremos ser una oposición que le sume y por ello vamos a presentar esta propuesta de obra que yo estoy seguro que con el seguimiento que se ha dado, con la intención que se tiene de nuestro partido, pues es de seguir generando mejores condiciones en el municipio. ¡Gracias!